Estados Unidos, un hombre vivió un terrible accidente con un arma que se accionó disparando en sus partes íntimas. El impactante accidente quedó grabado en vídeo, donde se observa que el hombre guardó la pistola bajo el pantalón y un movimiento causó el disparo que atravesó su intimidad. El vídeo muestra al hombre platicando con otras dos personas, toma un arma y la coloca bajo su pantalón y posteriormente, se agacha, ese movimiento causó que la pistola se accionara. Acto seguido se escucha el grito de dolor del hombre y se observa a sus acompañantes desconcertados que intentan ayudarlo. Según HSB Noticias, las imágenes fueron grabadas en Nevada y el arma era una Glock 43, se dio a conocer que el disparo dejó orificios de entrada y salida en la ingle del hombre, que afortunadamente se encuentra estable. En esta nota, Estados Unidos disparó partes íntimas.